Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Hombriu y en este caso os traigo Funky Funky Reloadet, un juego de Alessandro Grussu que curiosamente fue el primero y ahora, mucho tiempo después, lo ha hecho la versión Reloadet o la versión corregida, también podríamos decir, o final, también. Bien, Alessandro es una persona muy exigente con su trabajo y siempre cree que lo puede hacer mejor y de hecho lo hace. Pero este juego, que como a postre os digo, es de los más antiguos, en realidad el más antiguo que hizo, pues quiso en este caso hacer esta versión que podríamos decir EXO o versión final, como os comentaba. Bueno, la historia básicamente nos habla de Fungiland, un lugar pacífico que de pronto recibe el ataque del Seto Taisho, un personaje que aparece y quiere conquistar su tierra, Fungiland, algo así. Sí, esa es la historia, bueno, digamos que es la historia base, ¿no? Y bueno, la invasión que hace a la tierra donde está Funky Fungus y todos sus amiguitos, el único que le puede tener en realidad es el propio Funky Fungus, una seta, una especie de seta con gafas de sol. Curioso, ¿no? Porque ellos, él y su familia poseen un arma, un arma, la estrella girante, que en teoría es el, digamos que es lo que les va a servir para derrotar al bicho este, al seto, al seto Taisho, ¿no? Bueno, esto es lo que os he contado, lo tenéis bien explicado en las instrucciones, en un excelente PDF en varios idiomas, con lo cual, ahí tenéis todo el tema. Con lo cual, si queréis saber más de la historia, tirad de eso. Vamos a cargar el juego, que es lo suyo, no me enrollo más. Y bueno, Funky Fungus Reloadet. Le damos ahí. Bueno, también hay que decir que, ahí tenéis una presentación, Funky Fungus Reloadet añade varias cosas, música, el 128, el gameplay mejorado, ahí veis a Seto Taisho y su ejército, como os he comentado, y varias cosas, sobre todo el gameplay y otros detalles, que el propio Alessandro os contará al final del vídeo, pero, a grandes rasgos, es una mejora, optimización del juego. Bueno, aquí en la presentación, músicas, o sea, esta es la historia en breve, muy breve. Y vale, espacio para ver otra vez la presentación, o le damos a Enter. También añade los marcadores típicos que él hace ahora, muy visuales, ¿no? La verdad es que son chulos, que no los pierda, son un sello ahora de su producción, ¿vale? Funky Fungus Reloadet. Ya estamos en el menú, y podemos, pues ya lo veis, como siempre, definir teclas, vamos a cambiar las teclas, venga, sería con el interrogante, izquierda, derecha, arriba, disparo, y pausa. Vale, ya lo tenemos, y vamos a jugar. Ya lo veréis, que tiene música in-game, 128. Lo primero que tenemos que hacer es coger la estrella, ¿vale? La estrella es muy importante, ahora lo veréis por qué. Vale, ya ha muerto. Vale, la coges, y una vez coges la estrella, tienes que matar a los enemigos en pantalla. Una vez eliminados, a veces, por cierto, dejan caer ítems e historias, pero bueno, para pasar de pantalla hay que matar a los enemigos. Esa es la cosa principal, ¿vale? Y antes de que acabe el tiempo. Como veis, el factor del juego es bastante más arcade de lo que nos tiene acostumbrados Alessandro, ¿no? Últimamente hace juegos más aventura, y este juego, pues es una especie de plataformas más clásico, ¿no? En ese sentido, pero plataformas no de Alomanic Miner exactamente, que ya tiene un juego así, en los My Spectrum, sino plataformas más arcade, de arcade de recreativa, digamos, ¿vale? Ya lo veis, tenemos que eliminar a los enemigos, a veces, pues hay que huir y volver, huir y volver. Bueno, siguiente pantalla. Como veis, eso, tiene un carácter en plan arcade, ¿no? En plan arcade de recreativa, de pantalla individual, pero con estos enemigos, que son variados también, los hay que de distintos tipos, y en el manual te los pone detallados, además, ¿vale? Algunos enemigos, ya veis, que cuesta un poquito de matar, tienes que esperarte, tienes que huir, a veces conviene huir, para luego volver más tarde sobre tus pasos y eliminarlos, ¿vale? Como veis, ya vamos a... Hay una curva de aprendizaje, ¿eh? Hasta conseguir pasar rápidamente la primera pantalla me han matado bastantes veces. Ahora ya lo hago un poquito mejor, ¿vale? Este enemigo es bastante puñetero, por lo que si os fijáis, tira ese hacha, entonces hay que tener mucho cuidado con él, y te tira el hacha cuando te ve, ¿vale? Entonces, ahí es eso, hay que buscar la manera de irte por, de irte, o perseguirle y saltarle en el último momento, que es una opción, como he hecho ahora, pero bien, o, bueno, otras posibilidades, yo esa es la que creo que voy a usar, pero hay que ser muy rápido, porque veis que si no, te fulmina. Exigente es, aunque hay que decir que ahora es algo más fácil que antes, imaginaros, no era un juego fácil, nunca ha sido un juego fácil, pero tampoco lo pretendía. ¡Uy, casi! Ahora he estado a punto. Bueno, he perdido todas las vidas, diréis, ¡Buf! Ahora volverá a empezar. Pues, pues, pues ya veréis, ya veréis. Pues, pues, de entrada no, puedo seguir donde estoy, ¿vale? Ahí seguimos. Vale, sigamos otra vez. En esta pantalla, eso es buena idea, porque si hay que empezar de nuevo, sería un poco duro. Pues me parece muy bien resuelto lo de hacer que no... ¡Uy, casi! Esta se me resiste, ya lo veis. Pero bueno, lo lograré. La base de insistencia. ¡Uy, estoy a punto! ¡Qué rabia da! O cambio la táctica. No, es que yo creo que esta es la más correcta. ¡Uy, casi! Casi, casi, casi. A punto he estado ahora. A punto. Pensad que al principio los monjes esos también me costaban. O sea... ¿Vale? Igual tengo que pegarme un poquito... ¡Ah! Ya podía eliminar con su hacha al otro enemigo, ¿no? Así me hace parte de la faena. Vamos a ver si ahora lo hago bien. ¡Va! ¡Uy, casi, eh! Casi, casi, casi. Es que ese enemigo es exigente, ¿eh? Para mi gusto es bastante exigente ese enemigo. Es bastante puñetero. Porque claro, no le puedes atacar de otra manera. O sea... Bueno... Que yo haya comprendido hasta ahora, ¿no? Vamos a ver... Son varios mundos, ¿vale? No me acuerdo si eran de doce pantallas cada mundo, creo que eran. O sea, es un juego bastante largo. Ahora mismo Alessandro debe estar acordándose de mí, diciendo ¿Pero cómo puedes ser tan malo? A ver... ¡Por fin, hombre! ¡Toma! Toma. ¡Qué ganas tengo de matarlo! Aunque suene mal. Este encima resiste más. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado ese enemigo! ¡Madre de Dios! ¡Uf! Menos mal, ¿eh? Imaginaros que ahora me mata ese. Esta pantalla también tiene su miga. El uso de los colores muy chulos. ¡Ostras! Que hay otro paisano de esos. Otro paisano. Ese creo que era un troll. Voy a mirarlo porque las instrucciones lo ponía claramente. Este personaje. Sí, un troll. País de origen noruega. Maldito noruego. ¿Vale? Mal personaje. ¿Cómo lo odio? Muy bien. Bravo por mí. Ahí estamos. ¡Jolín! Lo bueno es que es eso. Que el manuz... Manuziel... Manuzielo. O como se pronuncia. Esta especie de monje. Ahora me lo paso fácil. Pero en las primeras partidas sufría. ¡Uf! Los caracasas y otros personajes son más facilones. El que más odio es el personaje ese. Lo tengo clarísimo. El troll. El troll. El troll es odioso. Muy odioso. La verdad. Vamos a seguir. A ver si ahora... A ver si ahora lo logro. Pero ese troll me va... Me va... Me va a machacar. Me va a machacar vivo. Ese troll va a ser... De lo más difícil del juego. Vale. Aquí hay que pensar un poquito antes de actuar. ¡Uf! Tía. Encima ese es sólido. ¡Ay, ay, ay, ay! Esa... Esa... Esa es sólida. Esa baldosa. ¡Buah! Eso lo dificulta todo. Más aún. Y solo me queda una vida. Cuidado. Vale. Aquí... Esta es traspasable. Es lo bueno. Ahora me espero... Tampoco puedes esperar mucho tiempo. Porque si no... Muy bien. Bueno. Sí, sí. Pero matar a ese tío... Pues casi me voy a ir por aquí. Vale. Tiempo. Vale. Hola. Hola, personaje. Y dije... ¡Dios! ¡No! ¡No! Maldito seas. Troll de las cavernas. Bueno. Lo bueno y lo importante es que veis que ahí se va aprendiendo. Y a base de insistencia, pues te lo consigues ir pasando. En eso está bien. El juego no... Es duro, es difícil, pero tampoco es totalmente imposible. Ya lo veis. Solo que hay que medir muy bien... Muy bien los timings. ¿Vale? Y... Y es exigente. A nivel gráfico, pues... A mí me parece que está bastante chulo. Está realizado con AGD, además. Y... Pero tiene... Bueno. El gusto exquisito habitual del autor. ¿Vale? Va básicamente. Las músicas le dan... Le dan mucho. Son muy... Son muy chulas. O sea, están... Pegan perfectamente al juego. Y... Y le aportan personalidad. Además es... Es muy marchoso como el personaje, ¿no? El funky. Funky viene lo de la música funky, ¿no? O sea, que es... Nuestro personaje es un bailongo, por lo que vemos. Y... Y luego, pues lo demás... A nivel de dificultad exigente y adictivo. ¿Vale? El juego es bastante adictivo. Y tiene muy buen gusto, como todas las cosas que suele hacer este autor. La verdad es que, ya os digo... Mmm... En este falso directo, ya veis que el juego es exigente, que cuesta. Pero no es todo lo posible. Yo os lo recomiendo darle un tiento. El juego en sí es más fácil que antes, con lo cual antes era bastante más duro. Y a los añadidos le han aportado bastante y lo hacen un producto bastante más redondo. Pero bueno, en este caso, yo creo que lo suyo es que hable el propio autor. El propio autor nos comente cosas del título. Y veamos detalles de producción, como diría. En fin, os dejo con... Yo voy a seguir jugando un ratito. Y os dejo con este Funky Fungus Reloadet. Pero comentado por Alessandro Grusso. Que bueno, realmente no haría falta que yo hubiera comentado el juego. Estando él, que lo hace súper bien, pues hubiera sido todo más fácil. En fin, aquí os dejo de hablar yo, que no hace falta que siga hablando. Y que hable el autor, como ha de ser. Venga, os dejo con Alessandro. Funky Fungus Reloadet es una versión ameliorada de un juego de 2013, Funky Fungus. Que fue también el primero juego literalmente concebido para el Spectrum 128 con el AGD. Estábamos en un periodo en el que el AGD comenzaba a ser utilizado para producir juegos. No estábamos en muchos al hacer eso. Y el Funky Fungus fue concebido hasta el inicio como un pequeño homenaje a los juegos de recreativas a moneda de los años 80. Los plataformas a pantalla singula de esa época. El juego fue bastante bien recibido de la comunidad. En particular fue apreciada la apariencia gráfica, el diseño de los personajes. En particular del protagonista, uno de los más peculiares de la historia videolúdica del Spectrum. Funky Fungus, por cierto. El hongo con las gafas del sol. El juego fue, pero criticado, para su excesiva dificultad. La mayoría de los usuarios pensaba que fue demasiado difícil. Era un juego bastante sencillo si comparado a mis juegos más recientes como Sofía, Sofía 2, Dumpit. Pero como otros juegos de mi primera producción, pensaba que se podía hacer algo de mejor. Que el juego podría ser ampliado, ameliorado. Por ejemplo, ameliorando la jugabilidad y el diseño de las pantallas. Siempre quedando con el principio que cada pantalla debería ser diferente de todas las otras. Y que los enemigos deberían tener su propia peculiar personalidad. El proyecto de crear un Funky Fungus Reloaded, una nueva versión del juego, quedó parado hasta que, en el 2019, Felipe Monge me contactó para preguntarme si estaba interesado a contribuir a su proyecto del Play on Retro, un cartucho, un cartucho para la interfaz Dandanator. Yo estuve entusiasta de participar en este proyecto y pensé que esta estaba la posibilidad de completar el discurso con Funky Fungus. Esta vez logré hacerlo más cercano a la idea de entonces. Los enemigos fueron rediseñados. Un enemigo que da una copia de un otro fue eliminado. El juego fue completado con la posibilidad de continuar de la pantalla final que el jugador había alcanzado. Cada mundo del juego tuvo su códice para continuar el juego más tarde. También la batalla final con el enemigo Seto Taisho fue rediseñada para ser menos punitiva. Fueron añadidas músicas de fondo para el chip AI del 128. El menú totalmente rediseñado con las iconos que son características de mi producción. Por cierto, este Funky Fungus Reloaded constituye un tipo de juego que ahora quizás no haría más. Porque mi interés es de hacer juegos más articulados, más varios, que pueden narrar una historia. Pero en esta forma, Funky Fungus es, por cierto, un juego, en mi opinión, mucho más agradable, mucho más interesante para el público de su primera versión de 2013. Es más largo, más refinado, como mecánica de juego, no es de dificultad punitiva como la primera instalación. Tiene otras características como las puntuaciones más altas. Hay toda una serie de ampliamentos y a mayorías que, espero, podrán ser agradecidas para mi estimado público de jugadores. ¿Por qué publiqué el juego solamente en este año? Porque en el inicio, este juego debería ser publicado con el Dandanator, con el proyecto Play-On Retro. Pero con los retrasos causados por, desgraciadamente, la pandemia del COVID-19, pregunté a Felipe de poder lanzar el juego antes de la publicación del cartucho para el Dandanator. Y Felipe, muy amablemente, aceptó. Y ahora tenemos el juego, el Funky Fungus Reloaded, pronto para ser jugado para todos los que serán interesados a ello. Y espero que serán muchas, muchas personas, mucha gente. Y que se divertirán con las aventuras del hongo, funky, con las gafas de sol. Que sí, aún sigo dándole al juego. Me estoy enganchando, ¿no? Pero sí, ¿qué detallitos tiene? O sea, este es el tema de plataformas, suelos que te dirigen en una dirección. Los ítems que algunos te matan, como la calavera. No todos son buenos, aunque el tiempo te vaya genial. En fin, pues ya me veis, aquí pasando pantallas, enganchadito y nada. Pues ya lo veis, a base de insistir vas pasando pantallas. Muy chungo no es. O sea que, probadlo, exigente es un ratito, pero superable a base de darle y darle y darle. En fin, ahora sí, ahora sí me voy. Venga, voy a seguir jugando a este funky funky goose. Hasta luego.